Desaltar la soga, romper las cadenas, ahogar en un vaso tequila las penas Encerra en mi mismo cumpliendo condena, cuando el toro es bravo dime quien lo frena Llenas que acechan, voces que suenan, lobos aullando a la luna si es llena Que llueve el esposo pues enhorabuena, que chilen un bebé rompiendo las reas Desaltar la soga, romper las cadenas, ahogar en un vaso tequila las penas Encerra en mi mismo cumpliendo condena, cuando el toro es bravo dime quien lo frena Llenas que acechan, voces que suenan, lobos aullando a la luna si es llena Que llueve el esposo pues enhorabuena, que chilen un bebé rompiendo las penas No hablo de pasta, hablo de valores, de chapar la boca y echarle cojones De apostarlo todo si no hay más opciones, sudando del resto y de sus opiniones Mira el panorama, son todo clones, se mueven por pasta y por reproducciones Es ver el check y bajan pantalones, pero no hay mensaje dentro de sus canciones Nena, yo los mato, tú pon vela, chega, mal por llanto, eterna pena Brega, reta, no, pues no se aprueba, venga, paga, no, danos ofertas Parra de aterofilia, pa' la calistenia, de Jason Calipa cuando infla en sus venas Maldini, Nesta, venís por cartera, si usted te irrespeta, no somos canteras Las desgracias se suceden, todo el tiempo viene en van Cuando crees dejar atrás la espiral, efecto boomerang Das siempre la espalda, que la mano hace temprar Cuida lo que tienes hoyo, mañana lo perderás Sonando más puro que la de por orificio, con todo perdido nada de beneficio Aislado en la noche pidiendo asusticio, sacado de quicio, causa face prejuicio Somos las destrezas que hace el equilibrio, como el volantazo que acude en tu auxilio Con tan solo un tema lo pongo en su sitio, sangrándole al folio en pleno martirio Me da igual todo esto si tengo cerca sus piernas No me esfuerzo al escribir, quieres decir que hay paz interna No la sudan tus colabos, no la sudas si te pegas Que solo buscamos la comida, no da igual la mesa A 300 por hora, no tengo freno Mi cora bombea puto queroseno No existen antídotos pa' este veleno Quieres superarnos, te harás falta entreno No me creo nadie, pues vengo de cero Más solo me vale acabar el primero Quieres matarme, no gastes esfuerzo Yo solo me encargo de cavar mi ojero Cuida a quien te quiere, a quien te echa de menos En mi cuenta ruina, no queda ni un negro Allá afuera venano, aquí dentro es enero Y cuando lo escupo paro el saletero Oye mi loco, estos codo con codo Hermanos reales compartiendo lloros Inicia partida, facilita el modo Que luego la tele lo paga y la mamá no puede pagar todo No puede pagar todo No puede pagar todo No puede pagar todo Que luego la tele lo paga y la mamá no puede pagar todo Desatar la soga, romper las cadenas Ahogar en un vaso, tequila las penas Encerra en mi mismo cumpliendo condena Cuando el toro bravo dime quien lo frena Llenas que acechan, voces que suenan Lobos aullando a la luna si es llena Que llueven esponso, pues enhorabuena Que siguen un bebé rompiendo la escena Obje. Estar la soja, romper las cadenas